aquí en la orilla ¡Oh, sí! ¡Estamos de regreso! ¡No llegué! ¡Hey, qué tal amigos! Bienvenidos a un nuevo video de Mojarneando El día de hoy venimos acompañados de Dani que nos invitó aquí a pescar en Flies Nunca nos había tocado venir a pescar a este parque de diversiones Realmente está la carretera rumbo al aeropuerto Si alguien ha venido para acá vemos que no hay mucha publicidad de este lugar yo realmente nomás he visto una lona en toda mi vida pero Dani nos hizo la invitación nos dijo que aquí sacaban y esperemos sacar una más o menos de ese tamaño Recuerden suscribirse, darle like chútense todo el video completo, no sean tramposos y bueno, vamos a ver cómo nos va ¡Vamos a darle! A ver amigos, empezamos con lanzamientos Allá está Dani Va a comenzar con un langostino rojo Yo voy a comenzar con un cenco color rojo también articulado Cristian, ¿con qué vas a empezar, men? Con un cangrejito También con un cangrejo rojo, un crankbait Vamos a ver cómo nos va Está muy bajo el nivel Aquí es hasta para andar con lanchas pero pues nos tocó un día que no está tan bueno este nivel Ya que se ve ahí en medio ¡Ah! No Dani, tiempo record Yo creo que no teníamos ni 30 segundos y ya le pegó la primera vamos a ver ¿Qué tal Dani? ¿De cuánto se siente? ¿De 3 kilos? Ahí viene Oye ¡Ah! Es White Bass Si no me equivoco es White Bass ¿Sí no? ¿Vela? No Hasta parece como sardina Vean amigos la primera captura de Dani Está pequeña pero bueno ni en 30 segundos si le pegó yo quisiera tener esa suerte Ahora le está bien ¿no? ¿Y qué tal? ¿No te estás incómodo? ¿Otra? Dani ya sacó otra ¿Qué onda? Me está dando una tranquiza Ahí viene ya Ah se la trae Hasta la trae como surfista ¿Verdad? Para que vean que si salen aquí en flies A ver Dani ¿La quieres dedicar a alguien? ¿O qué onda? A todos los suscriptores en el canal Muy bien para todos los suscriptores ahí va dedicada y va de retache aquí no se pueden llevar nada Ya me estoy sintiendo mal conmigo mismo Allí Están unos tips bien pasados de lanza y Aquí en la orilla Venga, ni la había visto Ni la había visto la verdad Espero que se haya Espero que se haya grabado una buena toma Miren, ay Le saqué el lápiz O no sé si sean sus hijos ahí Pero aquí está amigos, una alubina casi igual del tamaño que las de Las de Dani Está excelente, vamos a ver Si se ve que andan comiendo No, no se ve que Traigan algo Puedes engancharla Hacer un poquito de show Se clavó mucho Pero ahí está la primera amigos Y ahora sí Dani dos Mojarrando uno Creo que Dani ya trae otra Ah, se atoró Bueno, ahí está Se empanizó la alubina pero vamos a regresarla Recuerden amigos Captura y libera Y ahí va Alejandro está empezando con algunos señuelos rígidos Voy a empezar a testear la zona Voy a ir recuperando un poquito más rápido Viendo si primero les atrae A ver si llego a tener por ahí algún strike Algún ataque Y para ir sondeando Vamos amigos, vamos a ir avanzándolo un poquito Como les comentaba Vamos a estar testeando aquí la zona A ver Dónde se van Pegando Aquí la ventaja es que como somos tres personas Pues nos vamos tomando una distancia Ya Ah, vean nada más Dani acaba de agarrar otra con langostino rojo Esta creo que es la de mejor tamaño del día de hoy Casi, casi cayendo Vean nada más amigos Nos está dejando en vergüenza el buen Dani Es la tercera captura del día de hoy para él Alejandro lleva una Y yo no he abierto contador Y todo con un cangrejito rojo con flakes en color verde Si, se quedó bien Ahí va de regreso la tercera captura del buen Dani Y definitivamente hoy nos está dejando en vergüenza Pero así es este rollo de la pesca Vamos poco a poquito Y no nos desanimamos Ahorita se pega la golona No traje para reemplazarlo ¿Y con qué estás tirando cosas y qué usas? Seque calibre Ajá Pero monofilamento No, es fluorocarbono Ah, fluorocarbono No, y la ventaja es que las baitcasting tienen buen alcance Ahí topo Sí, ahí ya topo Vámonos Aquí La primera para mí Aquí en la orillita La mejor Eh, nada más amigos ¿Qué les digo? Cuestión de paciencia Doblete Doblete, Dani trae otra Qué bárbaros Ja, ja, ja Ya nada más amigos Sin cortes Ahí Dani trae Otra lovinita de muy buen tamaño Creo que hasta fue la misma Mira Ah, caray Sí, parece Pues amigos, pareciera algo extraño Pero hace un momento Dani sacó una Y se quedó aquí pegada cerca del ojo Ay, caray Bueno, les voy a explicar que al parecer era la misma lovina Nunca me había pasado que fuese algo así O sea, que pensáramos que es la misma lovina Que ataca el mismo señuelo y en la misma zona Pero van saliendo Ya abrí contador Dani lleva cuatro Alejandro lleva una Y servidor una Va para atrás Ahí está Ah, no La perdí, güey Me emocioné, güey Amigos, consejo No le aflojen el seguro A su caña Están haciendo pesca ligera Porque le va a pasar como a Cristian Que le aflojó el seguro Y Se le fue la lovina ahorita Mira, 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 mira Mira, mira ¿Sí la ves? Mi línea Espérate, ahí va No, espérate No Ja, ja, venga Otro hookset Otra lovina Viene bien Viene saltando Pues parece que Ahorita solamente están activas las peques Una mía Ahí va, amigos Se enganchó Sí Aquí la tenemos, amigos Recuerda siempre Captura y libera Vámonos Se fue Bueno, amigos Tuve un problemita técnico Aquí con la GoPro Pero vean nada más Dani acaba de sacar Su quinta captura Del día de hoy Una lovinita De tamaño similar A las que hemos estado Sacando Y vean nada más Pegó carrera Apenas que iba a buscar Si podía tomarle Ahí una fotito acuática Pero están saliendo La verdad está muy chido Este parque Ojalá se puedan dar la vuelta En algún momento Y disfrutar De una buena pesca Una muy buena Jornada de pesca La verdad Los tres Hemos tenido actividad Dani Nos lleva de gane Pero Ha estado chidote Ahí disculpen los movimientos Voy a estarme asegurando A cada rato De que siga grabando La cámara Porque Me está fallando Ahorita nos vamos a ir A lo básico Voy a cambiar A un colorcito Chartruz A ver si cambiándole Un poquito de aire Empiezan a salir O empiezan a atacar Un poquito más Vamos a ver Vamos a cambiarle Un poquito de la acción Antes de cambiar De plástico Bueno vamos a dejarlo Estático Un ratito En lo que Selecciono Mi siguiente señuelito Que va a ser este Un green pumpkin Con flakes En color negro Y ah caray vean No me va a durar Mucho tiempo Porque vean Como trae la cola Ese salió defectuoso Uy mira ni pensé Que era otra Ahora amigos Le avance Un poquito más Vamos a testear Esta zona Aquí parece ser Que aman Los langostinos Estas lovinas Porque es lo que funciona Aún así Estamos dándole La oportunidad A otros señuelitos Esperando Tener por ahí Alguna captura Algún ataque Alguna Alguna golona Porque es lo que Siempre buscamos Que salga Una golona Amigo le acabo de pegar Acá la lámina Arriba Porque Como pueden ver Estoy abajo De la estructura Del restaurante De aquí Del Flies Quise hacer un tiro En esa dirección Y le calculé mal El ángulo Del Flies a ver amigos aquí, aquí, aquí parece que tengo acción y tengo acción amigos la tercera para mí ahí viene, ahí viene, ahí viene vean nada más señores mi tercera captura amigos con el Senco con color chartreuse en la cola y vean nada más chulada de maíz prieto se está poniendo súper bien, súper interesante esta me esperé para que se comiera bien mi señuelo y para poderle dar el hook set con mayor tranquilidad ahí está amigos, denme un segundo vamos a tratar de hacer una tomita subacuática vamos a continuar la lobina me robó la colita de mi Senco pero voy a intentar continuar así con el color green pumpkin dirán que qué montoneros pero ahorita vamos empatados el equipo mojarreando cinco capturas y Dani solito cinco capturas así que vamos a ver ahorita estamos en empate esperemos si empiezo a aumentar la suerte acá para el equipo local uy parece que sí amigos ahí tengo sí ahí la tengo sentí un buen jalón vean nada más esto es lo que me encanta que se vea bonito que brinquen es la cuarta captura para mí la sexta del equipo mojarreando y vean está jalando sabroso sí es la más grandecita del día vean amigos ahí está esa chulada de lobina Alejandro tiene razón están muy claras las lobinas de este parque no alcanzan a ser un este stripe white no me acuerdo cómo le llaman para no echarles mentiras pero sí la coloración es muy diferente y muy padre vean nada más nada más es que esta trae aquí un parásito no sé si alcanzan a verlo aquí en la cámara ay caray bueno amigos se quedó bien bien ensartada viene todavía con ánimos de estar peleando es la sexta del equipo mojarreando y con mucho orgullo les digo que es la mejorcita del día de hoy ya está al rango de unos 600 700 gramos y va dedicada para nuestros suscriptores un agradecimiento especial para Dani por habernos invitado porque él es el que nos dio los consejos el día de hoy y nos puso en el lugar donde están saliendo estas chuladas y va para atrás se fue no entiendo qué está pasando otra vez dejó de grabar pero Dani trae otra ahorita voy a quitarle la batería a la GoPro para reiniciarla pero vean es su sexta captura todas están saliendo con cangrejito rojo y pues nos está dando una verdadera paliza y estamos tirando casi casi lo mismo vean nada más esa ya está mucho mejorcita muéstralo mi Dani un saludito un mensaje que quieras mandar nada saludos y que se suscriban al canal mojarreando háganle caso al Dani da buenos consejos hay que suscribirse al canal de mojarreando y ahí se fue momento de descansar nuestro Green Pumpkin vamos a darle oportunidad a este cenco en color negro con flakes en color azul a ver ahí quedó montado sigo pescando con mi arreglo Texas y vamos a tirarle en esa zona a mí el cenco me gusta trabajarlo de la siguiente manera lo dejo caer al fondo me espero algunos segundos y posterior ya cuando sentí que ya no baja mi línea empiezo a recobrar muy muy suave muy muy despacio para ir testeando la zona para ir viendo si hay desniveles si hay rocas si hay estructuras no sé si ustedes vieron lo que yo vi ahí hubo algo de movimiento ahorita vamos a ver si podemos tirar ahí vamos a tirar aquí un tirito por toda la orilla aquí amigos no 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 se me fue aquí a escasos dos metros tuve un muy buen ataque pero no lo alcancé a enganchar ojalá haya salido en cámara se vio muy bonito el ataque me emocioné bastante llegó el momento de utilizar el arma secreta acabamos de adquirir estos langostinos en color plata y green pumpkin con flakes en negro le tengo mucha fe vean nada más esta es la vista que tenemos de fondo aquí pueden ver el restaurante de este parque conocido como el parque flies que está carretera al aeropuerto ahora amigos vamos allá con Dani porque Dani ya sacó desde acá desde el muellecito y eso que aquí es complicado amigos porque por el ángulo por la altitud que quedamos del agua es un poquito más difícil trabajar los señuelos pero vean ahí Dani sacó esa con que salió mi Dani con un cenquito ven amigos venimos corriendo Dani acaba de sacar su sexta captura esa lovinita que sacó con un cenco en color green pumpkin con chartreuse y les digo aquí está complicado por la altitud por la distancia que tenemos y el ángulo del agua pero bueno ya sacó Dani aquí otra captura si se ve que hay actividad pero no ya no están atacando no la vieron por acá de salir de abajo de esa bolsa negra un tilapión como de arriba del kilo fácil seguimos terqueándolo amigos le tengo mucha fe a este señuelo y por eso no lo he cambiado no lo he quitado quiero sacar algo con este pero amigos amigos estoy sintiendo hay unos jaloncitos vamos a ver no 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 lo perdí amigos no alcanzé a hacer el hookset me emocioné porque quiero sacar con este cangrejito entonces va de nuevo vamos a a volver a echarlo y vamos a esperar ahí vamos a ver hookset hookset señores la sexta captura para el equipo mojarreando jaja nada más esta está bien chula esta si está oscurita de la espalda vean ahí salió dedicada para todos aquellos que siguen aquí que siguen pendientes de este video amigos acompáñenos desde el inicio hasta el final de los videos para hacer crecer esta comunidad de pesca con esta bonita lovin amigos y vamos a devolverla pues bueno amigos Dani acaba de sacar la séptima captura con el cangrejito rojo acaba de romper el empate del equipo mojarreando contra Dani en este caso vean nada más ahí está la séptima captura va a proceder Dani a regresarla y bueno eso ya nos da para estar otro rato tirando porque quieran que no cuando se te va la motivación cuando de repente te da el bajón hasta te se te quitan las ganas de estar aventando y es justo y necesario tener algo de actividad para retomar la actitud bueno amigos son las últimas lanzadas de esta jornada de pesca ya por hoy terminamos ya se hambre entonces vamos a buscar algo para comer ahorita no perdemos la esperanza de que se pegue una en estos últimos lances estamos buscando esa golona esa lovina de arriba de dos kilos que nos ayuda a romper nuestro récord pues bueno amigos ya finalizamos el día de pesca acá con el buen amigo Dani que nos invitó aquí a Fly nosotros como les comentamos anteriormente jamás habíamos venido es un lugar un poco solitario de personas pero la verdad la comida aquí la pesca y todo estuvo buena ya vieron las capturas y todo esperemos venir otra vez de todas maneras si ustedes quieren venir con nosotros recuerden estamos en mojarreando.contacto arroba gmail.com o también pueden contactarnos por facebook por instagram o dejarnos su comentario aquí abajo en youtube eso es todo amigos nos vemos en el siguiente video muchas gracias Dani por la invitación y de todos modos vamos a ver si nos seguimos frecuentando para ir a otros estanques que nos comentó y seguimos sacando videos con el buen Dani sale Dani quieres mandar algún saludo no nada ninguno y que se suscriban al canal nada más de mojarreando animo muy bien ya lo escucharon suscríbanse aquí abajo denle like o dislike si no les gusta y recuerden que mojarreando ando chau chau chau